Mírandote a los ojos, juraría Que tengas algo nuevo que cortarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás pero mañana sea tarde Quizás pero mañana sea tarde Y como es que el hogar se enamoró de ti ¿De dónde eres a que dedique el tiempo libre? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? ¿A que dedique el tiempo libre? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un reato que ha robado todo? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntame, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Sufríete, no sospeche que has llorado. Y te saliré, que vaya preparando el mar de perdón y amiguité, sin crear otra pregunta. Ay, como el ser, que logras en amor de ti, de donde te crees, que me dije al tiempo que me preguntaré. Ay, como el ser, que vaya preparando el mar de perdón y amiguité, sin crear otra pregunta. Ay, como el ser, que vaya preparando el mar de perdón y amiguité.